Como siempre Otro porro más, me voy a fumar, me gusta más que Akuma Si me repito me suda el pito, los ojos me irrito, tosiendo como un pureta Escucha mi maqueta niñata, abierta de pata, abierta de teta No cuento los petas, que me fumo porque perdería la cuenta Mi pasta me la gasto en hierba, come mierda, me suda la polla lo que piense una cerda 50 gramos pa' mí es poco, al final me volveré loco y no me rayo el coco Soy como el hombre del saco, si no tengo te atraco y punto toyaco Tabaco, lo mínimo, siempre me lo pincho, por eso me dicen perraco Con el hosta, haciendo submarino en mi cuarto, contrapala, yo no comparto Los pulmones y la garganta me parto, eso sí que es hardcore monstruo Puñaladas en tu rostro, ras siniestro, muestro mi locura, mi sangre es pura Te muestro lo que cubo y después del concierto te secuestro, hijo de puta Yo soy el río donde tu sangre converge Yo soy el puto rey dios jerje, convierto el desierto en vergel Pero nada podrá proteger del alcance de mi ira Cuando los datos cotejen estará bajo mi punto de mira Telescópica, bajo el efecto de una droga psicotrópica La típica frase resulta hasta tópica Aunque no me lo permita, antes de retirar Ante el efecto de la termita comprimida Yo no espero que remita el avance de tu lápida Las puñaladas aquí son más que rápidas Son superlumínicas, empíricas, ibiricas Diagnosticados de locura clínica Llegate un segundo al exilio Para alcanzar la masa crítica voy a necesitar Venilio y Plutonio Rapeo con el Black Calibrido, niño demonio JPJJ Malafakar, oye mi puto testimonio Porque el comienzo de perjurio La sala entera será el patrimonio del fulminato de Mercurio Y luego te enveneno con gas mofeno El cerebro te cangreno y el cuerpo de plomo te lleno El asiento de pleno con el cerrado estreno En el inframundo, eso es lo de menos Que el que pega es el mañanero